Bienvenidos al canal del conspiraloco. Te voy a revelar con cinco pruebas que la epidemia de coronavirus es provocada y al final te voy a dar una predicción al respecto. En Argentina a una estafa muy grande o un engaño muy elaborado lo llamamos un cuento chino, y la epidemia de coronavirus que comenzó justamente en China este diciembre de 2019 encaja perfectamente en esa definición. Prueba 1. Esta patente solicitada en 2015 y otorgada en 2018 con el número 10130701 dice, en resumen, la presente invención proporciona un coronavirus vivo atenuado con una variante que comprende una mutación en una o más de las proteínas no estructurales. Este coronavirus puede usarse como una vacuna para tratar y o prevenir una enfermedad como la bronquitis infecciosa en un sujeto. Es decir, alguien ya en 2018 tenía una versión de coronavirus atenuada. Prueba 2. En el portal Biorgzib, dedicado a la publicación de trabajos científicos en línea, apareció esta investigación indicando que el virus de Wuhan ataca particularmente a un pequeño grupo de individuos con ciertas características genéticas y que son principalmente del extremo oriental de Asia. No sé vos, conspiraloco, pero a mí esto que dice el artículo me suena justamente a una variante de coronavirus y que es un virus atenuada. Prueba 3. El gobierno de China, con esta foto en Twitter, quiso mostrar cómo se iba a ver el hospital que estaban construyendo. Sin embargo, esa misma foto ya estaba desde 2016 en los servidores de Alibaba como foto de una escuela de campaña. Si realmente hubieran tenido el proyecto, habría una foto, imagen o dibujo original. O sea, no están construyendo nada. Es todo un verso. Se lo están inventando. Prueba 4. Ya van un par de veces que los mercados bursátiles a nivel global, es decir, el gran casino mundial, caen debido al temor por el supuesto coronavirus. Sin embargo, desde hace meses que los analistas de finanzas ya venían anunciando que habría una corrección por la desproporcionada tendencia alcista. También te dicen que China está parada por la epidemia, pero lo cierto es que aún es el año nuevo chino y para esta fecha los comercios y muchas industrias cierran por varias semanas. Es decir, mirá que fue el coronavirus, ¿eh? No fue que estaba todo por reventar, ¿eh? No, para nada. Prueba 5. Mientras la Organización Mundial de la Salud grita a los cuatro vientos, ¡Alarma, alarma internacional! ¡Que te pica el coronavirus! Los datos de infectados y de muertes sugieren que se está ralentizando la epidemia y que la están controlando. Es decir, todo esto lo hicieron para alejar la atención del desastre geopolítico de Trompita al ejecutar al general iraní Soleimani para disimular una corrección en los mercados bursátiles que de otra manera se hubiera visto como un viernes negro, por ejemplo, para distraer al público en general del juicio político a Trompita y además pretendieron meter miedo en la población mundial para intentar aplacar las sublevaciones y protestas que están ocurriendo por todos lados. Entonces, la predicción conspiraloca es que esto va a desaparecer de los medios de desinformación masiva en la medida que anuncian que se controló y así los chilitos se anotarán un polotito. Y en un par de meses, nadie se va a acordar de esto y estaremos corriendo detrás de vaya a saber uno que otra locura. ¿Y vos qué pensás, conspiraloco? Yo te digo, tené cuidado, no vaya a ser cosa que te agarre la fiebre con piraloca y empieces a dudar de todo y a descreer del gobierno y de todo lo que te rodea. Gracias. Gracias. Gracias.